¡Suscríbete al canal! Yo sabía que ibas a venir con el caballo cansado. ¡Sí sabía! Y cuando estoy con vos yo siento que le pierdo el miedo a todo. Siento que estoy segura que nada me puede lastimar. Es muy lindo lo que me dijiste. De verdad. A mí me gusta mucho que confíes en mí y te sientas segura. Es un gran paso para una futura amistad, ¿no? ¿No? No rotule las cosas. No tengas miedo. Estamos en el lugar que tenemos que estar y... ...y va a pasar lo que tenga que pasar. ¿No? Ajá. Muy bien. Amén. 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 de mis ojos y la grandeza de quiero guardarte mil caricias al regreso quiero llegar amaneciendo con el cielo quiero volver como me cuesta decir adiós pensando en volver que ganas de volver no me dejes ir si ya quiero volver extraño y falta un día aún no me ir ya me siento solo volver que ganas de volver no me dejes ir si ya quiero volver te extraño y falta un día no me dejes ir no me dejes ir no me dejes ir no 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 es que es que vi gente conocida y nada más que eso Pero no, no, no pasó nada. ¿Y si no es el mecánico? Si querés nos vamos, ¿eh? No, ¿por qué no vamos a ir? No, si el lugar es divino. En serio, de verdad, querémonos. ¿Sí? Sí, dale. ¿Dónde querés que nos sentemos? No sé, lejos de aquella... Ah, ya vamos. Ahora, qué mala suerte, vení justo al mismo lugar donde está este con su novia. Bueno, es una casualidad. ¿Sí? Sí. Si querés, de verdad nos vamos, ¿eh? Porque yo no tengo ganas de que nos arruine la tarde y la verdad que... No, no va a arruinar nada. ¿Seguro? No te preocupes. Bueno. Qué casualidad encontrarnos acá, ¿no? Sí. Increíble. Increíble. ¿Querés que vayamos a otro lado? No. ¿Seguro? No, sí, seguro, porque ¿te dejás algún problema con ellos? No, ninguno. ¿Vos? No, ninguno, para nada. Todo bien. ¿Pedimos otra? Dale, dame otra. No, no, no,öglich, don tiếp Lee. No, no. Nomás. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¡Vamos, vamos. ¿Qué haces? Hola, hija. ¿Qué haces acá? Vine a hablar con Carlos un poco, porque arriba es medio... Ah, casi está la loca. ¿Pero hablaste? Sí, ya está. Todo bien. Ah, ¿te acordás de Mauricio? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, reina? ¿Bien? Tu hija cada día está más linda, ¿eh? Sí, lo mismo le digo yo. Bueno, gracias. Má, ¿tenés la llave del auto? ¿Me lo prestás que tengo que ir a ver a una amiga? Ay, hijita, bueno. Pero traelo rápido porque tengo que ir al shopping, ¿eh? Es primordial, ¿no? Ir al shopping. Dale, andate en taxi. Chau. Hacé conmigo lo que quiere. Y bueno, ¿tiene con qué? Las llaves están puestas. Vení, cerrá, cerrá. Contame. Vime contando. Mejor imposible. Quedate tranquila. Que se tragaron el anzuelo de un solo bocado. Qué bueno. Te dije cuánto admiro tu maldad. Es que yo no soy mala. Llegué a esta instancia obligada por la propia damnificada. Le dije una y mil veces que se alejara de Laureano. No lo hizo. Hasta le ofrecí dinero. Bueno, si no se quiere alejar por las buenas, va a tener que ser por... Por las malas. No, no, no. ¿Segundo? ¿Qué estás pensando? ¿Eh? Todavía no terminó lo de los fardos. ¿Eh? Vamos. ¿A dónde vas? A tomar agua. ¿Pero qué agua ni agua? Andá, andá, andá. Terminá con los fardos. Oh, ni tomá agua, me dejo. La ha tomado. Pero terminá con eso. Dale. Mira la cartuchera que tenés, ¿eh, vos? A ver qué serés. ¿Qué haces ahí? Lo extrañás como el loco, ¿no? A tu hermano. Segundo. ¿Y a vos qué te importa si lo extraño o no lo extraño, loco? ¿Por qué no te vas a laburar? Eh, pará. Yo no te estoy atacando, ¿eh? Que extrañes a tu hermano y que lo quieras no significa que seas un maraca. ¿Qué maraca? Maraca en tu cabeza voy a hacer. Bueno, está bien, está bien, está bien, entendí. Está bien. A ver, correte. Es increíble. ¿Qué cosa? El destino. ¿Quién me iba a decir a mí, una chica triste, solitaria, que justo se iba a mudar, en frente de mi casa, un mecánico que era capaz de hacerme sentir algo parecido a la felicidad? Bueno. Un poquito de depresión, ¿no? ¿De verdad? No, no digo que no sea cierto, pero bueno. Yo también me he obligado a decirte que me parece que lo más sano es ir despacio, ¿no? Sobre todo porque vengo de una relación donde realmente no la pasé bien y sería muy tonto. No te estoy apurando. No, no digo eso, te estoy contando. Aparte no me escuchaste bien. Yo dije algo parecido a la felicidad. No, dije la felicidad. Ese es mi resguardo. Sos inteligente. Muy inteligente. Te gusta un poquito. Si no, no estarías acá conmigo, ¿no? Sí. Vamos a ir despacio, no te preocupes. Tenemos todo el tiempo del mundo para conocernos. ¿Y después? ¿Quién sabe? No fue buena idea venir acá. Pero no seas tonto, sí. ¿Cómo vas a saber que el mecánico y la novia vinieron al mismo lugar que nosotros? Sí, pero al final nos arruinaron la salida. No, nos arruinaron nada, no exageres. No. Estamos acá, en el río, tomando una cerveza, juntos. ¿Qué más podemos pedir? Sí. Relajémonos. Yo estoy relajadísima. ¿Sí? ¿Qué dijiste a tu mujer de la cadenita? Y... Ay, qué tonta. Perdón. Obvio que te la sacas antes de entrar a tu casa. ¿Y sí? ¿Te enojas? No, no. Bueno, voy al baño. Me pedís un licuado de frutilla con mucha azúcar. Estamos tomando cerveza, te va a hacer mal. Quiero algo dulce. ¿Eh? Ahora voy. No, no, no. Segundo. ¿Qué es lo que haces acá vos? Hola, qué bueno. Te vine a buscar. No, no podés venir acá. Mirá, yo ya sé lo que le dijiste a tus hermanos, pero a mí no me mentís. Este no es un lugar para vos. Es que para mí es difícil. Allá no hay nada para mí. Sí que hay. Una vida mejor hay. Yo te miro a los ojos y sé que me estás mintiendo, que estás pensando todo lo contrario a lo que decís. Mirá, tengo el auto acá a 20 metros. Lo único que tenés que hacer es tomar la decisión y venir conmigo. ¿Eh? El Romualdo te ve acá y se enoja. No me importa, Romualdo. Me importás vos. ¿Qué pasa acá? Tata. La Isabel no. Vos no te metes. Este asunto no es con vos. Señor, yo, yo le explico. Los hermanos de él lo están esperando y tiene que venir conmigo a Buenos Aires. ¿Y eso a quién carajo le importa? ¿Eh? ¿Vos te querés llevar al pibea para Buenos Aires? ¿Eh? ¿Quién sos vos? ¿Quién es esta perra? ¿Es la lobecita? ¿Quién? A mí sí, Tata. No a ella. A ella no. No te metas, no te hagas el héroe. Pará, pará, pará. Yo me voy, yo me voy. Perdón. ¿De vine? No me ve nunca más. ¿No la toqué? ¿A ella no la toqué? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se mete con ella? ¿Se mete conmigo, eh? ¡No vos para allá, carajo! No, por favor. Vos también, perrona. Caminá, vos también, bobo. Dale, vamos. Salí. Cerrá ahí. ¿Estás bien, no? No se va a escapar, ¿no? No, 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 no. Dejes acá, por favor, por favor. Señor, yo le juro que me voy a tu casa, no le cuento a nadie. Ni señor, ni señor. Por favor, Tumaldo, segundo, no me dejes acá. ¡Segundo! Bueno, te sigo un día y listo ¿Cuándo querés que vayamos? ¿A dónde? A navegar Ah, a navegar, sí Papá le tiene que avisar al marinero para que esté todo bien Igual esta semana, te digo, tengo muchísimo trabajo Así que pasa para la semana que viene Arreglamos un día, yo te confirmo y listo Bueno, dale Bien, dale, ahora vengo ¿A dónde vas? ¿Cómo? No, que te espero Dale Hey Son tibia, déjese, déjame la raza Dejá de cruzarte en mi camino Porque te voy a pasar con el buen de por encima, pero de verdad Yo te voy a arrancar la cabeza, pero de verdad Si haces eso, vas a quedar de nuevo como un violento Por si no te diste cuenta, la traje a mi a propósito Para que vea qué clase de tipo sos ¿Yo qué clase de tipo soy? Vos, sos una porquería, eso sos Sí, sí ¿Todo bien, Omar? Sí, todo bien, ¿no? Sí, todo bien Bueno Que se diviertan Igualmente Ay, José, estoy tan agradecida Usted es tan generoso Tan comprensivo Buen día Buen día Dijo la chancha Pasado mañana a primera hora vamos a estar ahí Quédese tranquilo Y otra vez, muchísimas gracias Saludos para su señora Gracias, igualmente para ustedes Adiós Y muchas gracias, José No sé quién era Pero te tiene que haber hecho un favor muy grande Para que lo franeles tanto, ¿no? Y me quedé corta, máxima Con José Y con vos Porque esa boda nos salvó la vida Amiga del alma Ay, bueno Largando Che, que no es para tanto ¿Cómo que no es para tanto? Todo esto es gracias a vos Anda pensando ¿Qué querés que te regale? Este ¿Y qué tal un MP3? ¿Qué es eso? Nada Olvídate ¿Qué pasó? Que estás tan contenta No No me digas que El proveedor te va a fiar las flores Te lo digo Por suerte hay gente buena en el mundo todavía Ay, la verdad que sí Qué macanudo que estuvo Tenemos que disfrutar este momento, querida ¿Vos te das cuenta Que la vida no sonríe? Por fin se terminó la mala suerte Por fin Sentate que puse una sida en el truco Ah, sida hasta ahora Sí, sí, sí ¿Vos sabés que Si es de buena calidad no te deja resaca? Ay, no Pero todavía no cobraste un peso, mi amor No, enganchín En lo de los chinos No, no Los chinos Bueno, espero que no esté pasada No, pero ¿qué hago con los bizcochitos que traje? ¿Qué bizcochitos? ¿De grasa? Sí En esta casa hoy Nada de grasa Acá en esta casa todo glamour 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 ¿Le regalo un celular ultramoderno para qué? Para que lo tenga pagado Vamos a tener que comprarle un auto, Isabelita, Laureano No puede ser que siempre se lleve el mío Me deja acá clavada toda la tarde Ya tocamos el tema, Mona Si le compramos un auto a Isabel Vamos a tener que comprarle un auto a Juana ¿Y cómpraselo? ¿Qué problema hay? Que una persona que toma la medicación que ella toma No está en condiciones de conducir Entonces pagamos justo por pecadores Esa no es la solución, querido Además, al final siempre la perjudicada soy yo Me voy a bañar Ay, no No me llevas al shopping Tuve un día muy largo Lo único que quiero es ir a meterme en ese jacuzzi, por favor Bueno, te espero No quiero ir en el taxi, Laureano La calle está muy peligrosa A vos no te va a pasar nada, Mona Sabé defenderte muy bien Ay, ¿por qué será que cada vez te siento más y más lejos, Laureano? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Que me llamen el bala perdida ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Que me digan que soy flor en un día Permiso ¿Qué más da? ¿Qué más? Yo tendría que haberme dedicado a otra cosa, hijo Permiso ¿Se puede? Sí, adelante ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien ¿Vos bien? Bien, yo también ¿Te gusta cantar? Bueno, en realidad cuando estoy haciendo algunas cosas de la casa Por ahí que... Ay, no seas humilde Por algo te llamás José Vélez Él tiene una voz prodigiosa Sí, bueno, pero igualmente te digo Yo no... Nadie me dice José Vélez Soy huevo Huevo, sí Bueno, todo mal Sí ¿En qué te puedo ayudar? Ay, sí Es esta plancha No sé qué le pasa Anda cuando quiere Ah, no calienta No, no calienta Mirá Y... Bueno, no te... Y acá en el barrio se comenta, ¿no? Que cuando anda mal un electrodoméstico ¿Quién es el mejor en arreglarlo? Huevo Bueno, tampoco es para tanto Sí, claro No, igual yo te digo Te la voy a arreglar No la vas a reconocer Esta noche te la agarro Y te la dejo nuevita, mirá Sí Sí No me sacó una ¿Me querés decir quién es esta mina? ¿Y qué hace acá? Es la Isabel Es la hija, ¿no? ¿Eh? Es la hija De Gómez Acuña ¿Y vos qué tenés que ver con esa gente? ¿Qué hacía ese tipo ahí adentro del taller el otro día? ¿Eh? Hablá, pendejo, hablá Son los vecinos, nomás Ah ¿Vos me querés decir que una mina se vino hasta acá? ¿Por qué vecina tuya? Hablá Decime la verdad Decime la verdad porque voy ayer y le pregunté ¿Pedimos otra? No, no ¿Por qué no? No, porque ya tomé mucho y es un riesgo No te voy a emborrar No lo sé, mirá, Juana Mejor déjalo ahí ¿Me cobras, por favor? ¿Que ya nos vamos? Sí, sí A seis o menos mañana tengo que trabajar Alguien tiene que trabajar, Juana No es tu caso, pero sí es el mío Así que disculpame ¿Qué si me cobras? Es que el señor ya se hizo cargo de la cuenta ¿Qué señor? Permiso Qué buena onda, ¿no? Buena onda Si querés me quedo a ver lo que le haces ¿A qué? A la plancha Ah, no, no Porque ahora en este momento no la voy a agarrar La agarro más tarde Porque tengo que ir cocinando Ay, sí No, y cocinar para cuatro Yo me imagino lleva mucho tiempo Decímelo a mí Sí, no No, igual hoy somos Enzo y yo Nada más porque El leíto se fue no sé dónde Y segundo Se volvió al campo, ¿viste? Ay, no me digas En serio Y sí Cuesta adaptarse acá Bueno, igual te agradezco Que te ocupes de mi plancha, ¿no? Después me decís cuánto es, ¿eh? No, no, no No, no, no De ninguna manera No, no, no Huevo, dejate de jugar No, no, no No, te la devuelvo Bueno, no Está bien La verdad que sos un caballero Cualquier mujer del barrio Moriría por un tipo como vos Bueno, me voy Mañana hablamos, ¿sí? Y chao Y gracias No, no Bueno, muchas gracias Uy, bueno Me voy Permiso, ¿eh? Sí, sí Permiso Hasta luego Hasta luego, gracias Al contrario Gracias Estaba por preparar la sala de zanahoria y plancha ¿Qué? No, y huevo Zanahoria y huevo Mirá, qué casualidad, ¿no? ¿Qué me mirás? Nada Nada ¿Estás bien? Sí, estoy bien Tengo que abrir una plancha ¿Cuál es? No sé ¿Con la señora? Bien Es la vecina Ya sé quién es Pero, bien Sí, sí Se me acabó la paciencia ¿Vas a hablar o no? Ja Y ve El laureano mató a mi papá ¿Qué? ¿Qué? Sí Sí Él le Le robó todo Toda la tierra Todo Y Y, viste Y por su culpa Yo y mi hermano Nos quedamos Sin nada En la calle Sí, entonces El paz Se murió de triste ¿Y quién te dijo eso? El Leo Entonces Nos separaron Y Y yo Estoy acá Por lo menos ¿Y qué? ¿Se mudaron Enfrente a ellos Por eso? Ellos se quieren vengar ¿Vengar? Del Gómez Acuña ¿Vengar? Sí, de Laureano Gómez Acuña Pibe, ese es un peso pesado Pibe Esa es así Está aplasta Como una cucaracha Tata La deja ahí ¿Eh? Hace como que no vino acá No le pido nada más Vos tenés algo Con ella Te gusta, ¿no? Está buena Viste que está buena Y decime Ella ¿Sabe algo De todo esto? No, más vale que no Ella no tendría que haber venido Ese es el problema ¿Entendiste? No tendría que haber venido No, no, basta ¡Segundo! Bueno Estuvo lindo, ¿no? La pasamos bien Sí La verdad que muy bien Va Por lo menos yo Me divertí No sé vos Estoy un poco cansada ¿Sabes? ¿Sí? Sí ¿Y? ¿No vas a hacer un cafecito? ¿Sí? No, hoy no hay cafecito ¿No? No, porque estoy muy cansada Mañana me tengo que levantar temprano Con lo de la boda No te enojes, por favor Me quiero ir a dormir Bueno Está bien Sí, es verdad Es tarde Yo también Mañana me levanto temprano Así que Me voy a ir Pero decime una cosa Alma ¿Hoy te pusiste un poquito mal Cuando lo viste Con la mina esa? ¿A quién? ¿Me estás preguntando Por el mecánico? Obvio, Alma Ay, pero Omar No seas tonto ¿Cómo me voy a poner mal Pero verlo a ese tipo? No te lo dije mil veces No tengo nada con ese tipo Sí, ya sé lo que me dijiste Pero también vi cómo te pusiste Cuando estabas ahí ¿Cómo me puse? Incómoda me puse Igual que vos Y no lo puedo ver al tipo ese Encima tiene que ir Al mismo bar que nosotros Tenemos una suerte Escuchame Sí, es verdad Tenés razón Sí No, perdóname Soy un tarado Porque me No, no sos un tarado Sos mi novio Y sos celoso Como todos los hombres Pero no te preocupes Porque yo sé Perfectamente De quién es la otra mitad De mi corazón ¿Sí? Sí ¿Y de quién es La otra mitad? Tuya Tuya Sonso Dale, pasá Permiso Sí, dale ¿Hay nadie? No sé En realidad siempre Hay alguien en la casa Así que Bueno 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 Supongo que terminó La salida ya, ¿no? Por hoy Terminó Porque es tarde Nada más que por eso Pero podemos repetir, ¿no? Me encantaría Estaría bien Ahora queda pendiente Lo de... Lo del velero Sí La pasé bien, ¿eh? De verdad Yo también la pasé muy bien Pero... ¿Qué pasa? No, que... No, tengo una duda Y... ¿Una duda? Sí, me tiene un poquito mal No me deja disfrutar de esto Como me gustaría, sí Decime ¿Te puedo hacer una pregunta personal? Bueno Me da un poquito de miedo Pero bueno ¿Vas a ser sincero conmigo? Siempre soy sincero No miento ¿Es importante Alma Varela para vos? ¿Estás enamorado de ella? Hola, eso Hola ¿Qué haces acá? Segundo no está Así que evidentemente No lo vine a ver a él Me diste a ver a mí Qué bueno Que vos no me dejés solo No, ¿por qué te voy a dejar solo? ¿Qué hacías? Nada Estaba por tomar algo ¿Querés? No tengo sed Te inventís muy mal ¿Estabas dibujando? No ¿No? No A ver, mostrame No, no, no Ey, bueno ¿Qué pasa? Tan mal dibujás Que no querés que lo vea No, no, te juro que no No está haciendo nada Entonces déjame verlo Mostrame No ¿Qué te da vergüenza? No Contestame, dale Ey, contestame Ey, dale Que me estoy quemando, hermano Dale, hacíame el lugar Dale, que me estoy quemando Bueno Pero no te he escuchado Ay ¿Qué te pasa? No, nada ¿Y esa? No, no es nada Esa es la rubiesita No, de acá enfrente Linda mina Ey, ¿qué te pasa? Nada ¿Qué me doy el cara de enfermo? No me pasa nada Ey, más o menos Tenés una garipela, hermano Estaba pensando Ah, pensando Sí, sí, vos no estás acostumbrada a pensar Entonces no me vas a entender Haceme Servirme algo para tomar Que tengo sed, dale Ay, servirme algo para tomar No se puede conversar en esta casa Sí, señores Ya le sirvo algo para tomar Viejo Qué mala Máxima ¿Qué haces a esta hora? No, querida Escuchame, estoy a mí No te puedo dar charla ahora Por favor ¿No me escuchaste? Sí, estoy a mí Con el trabajo En la infanta Argentina, por favor Por favor, te pido Que se quise ver con vos Argentina ¿Qué te pasa? ¿Qué querés? ¿A vos te pasa algo? ¿A vos te pasa...? ¿Vos conociste un tipo? Sí Ya lo conocía Lo conocía, viste Se hacía a medias Pero esta tarde, no sé Fue distinto Fue distinto ¿Y cómo esta tarde? Estamos muy en el principio Antes del principio, te diría Ay Y bueno, vamos a ver Este, alto Alto, sí Morocho Castaño Rubio Castaño claro Ojos Azules ¿Dónde lo encontraste? En el taller de enfrente Ah Bueno Tenés onda con uno de los chicos No son tan chicos ¿Eh? Y están muy lindos Gracias a Dios Los cuatro ¿Tres? No, hay otro Que yo creo que ese realmente No le puede interesar a nadie Ah No Vos me querés No te entendí No, vos me decís entonces Que el que a vos te gusta Es el de los ojos Azules Azules como el mar azul Sí Sí Me gusta, Argentina Me gusta Mirá Me pone tan contenta Si te gusta Dale con todo, amiga Dale con todo Dale Corta ¿Estás enamorado ¿Estás enamorado de Alma, Leo? Esa es tu duda La que no te deja disfrutar Sí Sí No ¿No qué? No estoy enamorado No Es una clienta más del taller Como cualquiera Y punto ¿Seguro? Segurísimo Viene, me trae la camioneta Se la arreglo Se la lleva Me paga Y ahí se termina todo Me sacaste un peso de encima enorme Bueno, me alegro Me alegro No, tranquila que no Bueno Bueno Eh, me voy ¿Sí? Bueno Bueno Chao 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 Bueno Es verdad Quedamos sin ir despacio Es verdad Decítelo a vos Quedamos sin ir despacio Está bien Dale Despacio que va a estar todo bien ¿Sí? Bueno Dale Chao 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 Hasta mañana Chao Chao Ay, qué mal que mentís Qué mal que mentís Leito Bueno, bonita Te dejo descansar tranquila Bueno ¿Sí? Sí, estoy muerta Bueno Encima que no me das café Me das un piquito Un beso No ¿Qué pasa? Eso pasa Ay, chicos Qué lindo Cuánto hacía que no veía una escena de amor Así En vivo y en directo Mamá, te puedo decir Me quiero despedir tranquila y sola De mi novio ¿Te vas a vercito ya? Sí ¿El cafecito? No, mami No No Entonces, ¿por qué no te quedas a darnos una mano? Porque tenemos tanto trabajo por delante y estamos tan solas Mami, Omar se tiene que encargar de su propio trabajo Sí Es verdad Yo encantado me quedaría Pero tengo que hacer el recorrido ahora Un ratito Qué trabajo duro que tenés, querido Vivo Vivo Y pero bueno, es lo que me tocó ¿Qué vas a hacer? Bueno, pero en un par de días Nos cambia la vida Preparate, ¿eh? Despedite del colectivo Segundo Segundo Segundo, ¿estás bien? Ey ¿Estás bien? Decime que lo que te hizo No me hizo nada, no me hizo nada Quédate tranquilo Decime que lo que te hizo No me hizo nada Mirame, estoy perfecta, de verdad No me mientá No te miento Segundo, ¿vos estás bien? No, de verdad ¿Vos estás bien? Sí, por lo menos Le compré a Isabelita unos zapatos divinos No veo la hora de verse los puestos ¿Y a Juana qué le compraste? ¿Juana, dijiste? Juana, sí, mona Quedamos en que no haríamos diferencias Nada le compré Sí, vos sabés que Juana detesta Que yo me meta en su vida Además, no quiero hacer nada Que la ponga de mal humor Ayer renové toda la vajilla Por favor, ¿le decís a Isabelita que baje? No, la señorita Isabel no volvió todavía, señora ¿Cómo que no volvió? Es tardísimo Laureano Me estoy empezando a preocupar Hace horas que salió con mi auto Por favor, tenemos que hacer algo Mona, estás exagerando Habrá salido con unas amigas Pero ninguna exageración La llamé miles de veces Haceme el favor, llamala vos No hace tantos tiempos que se fue Por favor Puede haber pasado algo grave Nada grave puede pasar Cuando una chica de su edad No llama a la madre ¿Y vos? ¿Qué haces parada ahí? Anda, anda a llevar estas cosas arriba, querés Isabel Ay, tengo el teléfono en el bolsillo Si lo pudiera sacar No llego ¿Sabes qué? Que No pude No pude hacer nada Te pido perdón ¿Estás loco? ¿Cómo me vas a pedir perdón? No No, yo fui la estúpida Que quise venir acá sola Yo sabía que era peligroso ¿Y para qué viniste? Cuando me enteré Cómo te trataban Quise venir a buscarte ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que Lo que le sirve que esté acá a ella? ¿Eh? Estoy yo para trabajar Y vos me vas a decir a mí Lo que tengo que hacer ¿No? Aité Te traje agua Para que no diga que te mató ese ¿Eh? ¡Suéltame! 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 ¡Salí! ¡Suéltame! ¡Salí! ¡¿La toqué?! ¡Papito! ¿Y cuánto estará dispuesto Papito A pagar por el rescate De esa Perrita? Voy a hacer todos los dientes nuevos ¡Todos! ¿Eh? ¿Te atendió el contestador? Sí No le pude dejar mensaje Tiene el buzón lleno Claro Yo le dejé más de diez mensajes Y no me contestó ninguno Ay, por favor, Laureano Demos parte a la policía Ay, estás dramatizando Se debe haber quedado sin batería No, no, soy dramática Soy realista Hace horas que no sabemos nada De nuestra hija Le puede haber pasado algo grave Hace mucho que no está en el país Esto no es Miami No, esto no es Miami No, es peor Ay, mira Voy a buscar su agenda A ver si puedo encontrar El teléfono de alguna de sus amigas No me puedo quedar acá De brazos cruzados Ay, Maripi Disculpame que te llaméste ahora Lo que pasa es que no sé nada de Isa Desde la tarde Pensé que podía estar en tu casa Ya sé, ya sé Qué grande Pero bueno Una madre es una ma... Ay, ¿pero qué significa esto? ¿Qué? ¿Sos el mecánico de enfrente? No, Maripi Después te llamo Después te llamo Está todo bien ¿Qué significa esto? Señora, no es para tanto Mire cómo tengo las manos No es para tanto Entrar a mi casa como un intruso Y asustarme de esta manera No me diga intruso Que es una palabra muy fea Vengo a ver a Isabel Nada más ¿A mi hija? ¿Y para qué venís a ver a mi hija? Le cuento Me pidió un presupuesto de cambio De su truco ¿Pero vos te crees que yo nací ayer? No ¿Vas a entrar a esta casa de noche A traer un presupuesto como un ladrón? ¿No podés tocar el timbre Con cualquier persona? Si yo Mire, míreme Si yo Le toco el timbre De su entrada principal Y le pregunto por Isabel ¿Usted me deja pasar? Por supuesto que no Bueno Entonces está bien Que haya entrado por acá, ¿o no? Te vas Te vas Sos un cara dura Un atrevido Te vas Son dos virtudes Que mis hermanos todo el tiempo me dicen Cara dura El otro ¿Cómo fue que me dijo? ¿Vos querés que yo llame a mi marido Y te saque de acá patadas? Sinceramente no creo que lo llame ¿Me estás desafiando? No Para nada No, no, no Venga Venga Acerquece Seamos amigos No Lo que le digo es que no creo que haga un escándalo acá en su casa Y después si Isabel quiere hablarme Pues que ama A usted Ah, mirá Por favor Acá tenemos al mecánico Estrella del barrio ¿Pero vos te crees que mi hija Va a estar acá sentada Esperándote a que vos vengas? ¿Sentada esperando? No, no creo Fíjate Se fue Con sus amigas Que son como ella No sé si vos terminás de captar el concepto Ah, sí Sí, sí Perfectamente Usted me quiere decir que yo soy poca cosa o algo así, ¿no? No, no, no Yo no dije eso Lo estás diciendo vos Ah, ya entiendo Entiendo Perfectamente Igual En todo caso La que eliges es ella ¿O no? Digo Ahora pensando otro poco más Porque a veces pienso ¿Sabe cuánto? Pienso un montón Pienso Digo A usted le haría muy mal verla a ella con alguien como yo ¿Te vas? Sí Igual fue un placer enorme hablar con usted Señora Gómez Acuña No hay mal Perfecto Me retiro Qué lindo perfume que tiene Yo no creo que tenía mucho problema Más a mí está regalada No, no te creas No, no lo hagas más, dale ¿Cómo te fue con la nena? No me fue porque no hice nada No te ganas No te preocupes, va a estar hoy Tienes ganas Quiero Pasa Y que el segundo no está, eso me pasa No está, no aparece No tenemos nada Opa, es el tema del segundo Yo no puedo estar tan tranquilo Si no pasará nada Está con ese paja ¿Qué padre? No es el padre, Enzo ¿Qué estás diciendo? No es el... Deja No, yo voy a tener Hola Hola, Leo Te llamo porque no me podía ir a dormir Sin darte las buenas noches Y decirte otra vez Gracias 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 Por aproximarte tanto a mi felicidad Bueno, Juanita De nada, de nada, de nada Bueno Listo Eso era todo Decí algo más Decí algo más Decíle Voy a soñar Toda esta noche Con tu sonrisa ¿Qué pasa? Decíle Juana Nada, te quería decir Una tontera Que voy a soñar ¿Qué? ¿Vas a soñar Con qué? ¿Conmigo? Con el día Que vamos a pasar En el yate Con eso Juntos, ¿no? Por supuesto Ay, me encantó No hablemos más Me quedo con esto último Para irme a dormir Y terminar un día Que mereció la pena Ser vivido Hasta mañana Bien Que descanses Vos también Te mando besitos Sí 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 Vos me dirás que no Hasta te puede resultar descabellado Pero la ausencia inesperada de Isabel Y la alegría de tu hija Están relacionadas No me mires así Estoy segura ¿Cómo podés insinuar algo así? Mona Estás paranoica Vamos Acostá a dormir ¿Pero cómo querés que duerma Con este ruido infernal? Laureano ¿No le vas a pedir a tu hija Que baje el volumen? Juana nunca se acueste tarde Ya va a apagar la música Solo un minuto Va a llevar Mira, me voy a tomar un tranquilizante Porque entre la preocupación que tengo Y ese ruido infernal No voy a pegar un ojo en toda la noche Dios santo Quiero guardarte Miren haciéndola Festival Inedit Sin Sano Del 6 al 8 de marzo Los cines Atlas Recoleta Y Atlas Santa Fe ¿Estás acá? Estos nervios me están matando Don Laureano Isabelita no apareció en toda la noche Y vos sacás desayunando Hacé algo, Laureano Máxima Señor Este café está horrible ¿Y hago otro? No De usted salve María Genial De gracias a no ir contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu Comisario Gutiérrez, por favor Sí, madre de Dios Cuando vuelva dígale, por favor Que llame a Laureano Gómez Acuña Que es urgente Gracias Pero te vas a quedar acá Sin hacer nada De brazos cruzados Laureano, nuestra hija Está desaparecida Por favor Comunicate con alguien más Es perfectamente Lo que tengo que hacer, mona No te pongas histérica Ay, buen día a todos Bueno, serán para vos ¿Cómo estás, mi hija? Ay, ya vas con la vida, pa A ver, Máxima ¿Me podías hacer un omelette Bien cargadito, por favor? Porque tengo que recargar energía Pero siento que va a ser un día Brutal Gracias Hija, por casualidad ¿Vos no sabés dónde pudo haber ido tu hermana? Ay, no, papá Yo no estoy preguntando a Isabel ¿Qué hace o qué deja de hacer todo el tiempo? Es más Es su vida privada Y yo no me meto en su vida privada ¿No? Ustedes deberían hacer lo mismo No deberían controlarla Como si fuera una nena Es una mujer Como yo Gloria Esto es demasiado para mí Mira Voy a mi cuarto Tengo náuseas Máxima Llevamos una tacita de fiel en tío Bueno Bueno Muchísimas gracias por la información Bueno Hasta luego ¿Qué te dijeron? Ya liberaron el cuerpo de la morgue Se la van a entregar a la familia al mediodía Qué garrón que va a ser ese entierro Por favor Si hubiera hecho algo Diego estaría vivo No, no te equivoques No sos responsable vos El responsable es Gómez Acuña De la muerte de Diego Y también se la vamos a hacer pagar Así que no te confundas Ey Mirame No te confundas ¿Qué vos? Traje la factura ¿A dónde estaba, muñeco? Huevo, disculpame ¿Vos sabés a la calle que estigas, eh? ¿Por? ¿Estás mal? ¿Qué tengo? No, no, está bien Está bien Está bien Traje, yo tuve que ir a la avenida, viste Porque no, no Acá a la vuelta no había tortitas negras ¿Quién come tortitas negras? A esto le gustan No te gustan a vos ¿A vos te gustan las tortitas negras? Sí, me encantan Sí, sí Igual yo no voy a desayunar Me tengo que cambiar para hacer cosas Desayunen y abren el taller ustedes ¿Sí? Pero compren tortitas negras Tranquilo Isabel Isabel Isa Isa Vení ¿Qué pasó? Vení, vení ¿Qué? El Romualdo El Romualdo no está No está en la camioneta Se fue al pueblo No tenemos que ir ya ¿Y cómo hacemos? Yo sé cómo hace ¿Cómo? Así Bien Bien, bien, bien Vení, vení Ponete acá Ponete acá conmigo De espaldas Que yo te voy a desatar a vos Y vos me desatás a mí Dale, date vuelta A ver Vení más cerca ¿Allá? No, espera Ay, no va ¿Ahí? ¿Salió? Espera Espera, espera, espera Falta un poquito Ahí va Ya está Listo ¿Y ahora? ¿Cómo abrimos? ¿Cómo salió de acá? Yo sé cómo hace Por lo menos Dale fuerte, dale Bien Dale ¿Está bien? ¿Caiza? Vamos La traba esta Ya está Vamos Para, 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 para No está la llave A mí está adentro Apurate Segundo 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 Vení para acá Patémonos Patémonos Yo cierro el candado Pon el caño En tu lugar No viene, no viene Todavía ¿Puedes? Sí, sí, sí Ya está Vos acostate Ahí va Desde ayer Desde ayer que la estoy llamando a Rosita Y no atiende Está siempre el contestador ¿Rosita la modista? Claro Yo quiero que ella vaya viendo Los uniformes para nuestros futuros empleados ¿No? Porque imaginate Si vamos a trabajar con la realeza No nos podemos presentar Con esto delantal de mi cabecero Me parece que mejor eso lo dejamos para más adelante ¿Eh? No cobramos un peso todavía No vamos a empezar a gastar a cuenta Yo no sé a quién saliste tan pesimista La verdad me duele el alma decirte esto Pero con esa actitud, Almita No empieza a llegar a ninguna parte Y bueno A lo mejor le salí parecida a alguien de la familia de mi padre Como no los conozco Eso estuvo de más Yo sé que me querés lastimar Pero no que voy a hacer caso Bueno, ¿sabés qué? Ayúdame con estos pedidos Porque tengo que entregarlos Sí, claro Voy a calentar un poquito de agua Y hacer unos mates dulces A ver si te cambia un poquito el humor Buen día Perdón Disculpame, no me veía que te asusté No fue mi intención, te juro No, no, está bien, no me asusté Simplemente me sorprendiste No te esperaba acá Ah, no, porque quería agradecerte personalmente El gesto maravilloso que tuvo tu novio ayer No, pues ustedes son gente de trabajo Y yo me imagino que les cuesta un montón Llegar a fin de mes Y que tu novio nos haya pagado la cuenta La verdad, te juro A mí me conmovió Me emocionó No, lo que pasa es que como tu novio Ah Tu novio nos arló la chata sin cobrarnos Entonces por eso nosotros quisimos devolverle el favor Sí, Leito me dijo que los había ayudado, sí Hay buena onda entre ustedes, ¿no? Sí Algún día, si querés Podemos salir los cuatro juntos Si te gusta ¿Qué te parece? ¿No? ¿Está bien? ¿Isabel? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Está de acá? A bolsillo Te tenés que ir No, no me quieren Te tenés que ir ¡Vámonos! Te tenés que ir ¡Habon de puta! Puta, te voy a matar Te voy a matar, hijo de puta ¿Dejaste ir? ¿Eh? Boludo ¿Quién se va a fijar en un mamarracho como vos? Anda, mirátele el pelo Quiero llegar amaneciendo Lo tenemos que ir a buscar, de verdad Romualdo es muy violento Nos tenía a los dos ahí atados Yo me pude escapar, pero él no pudo Isabel, Isabel, Segundo es un pibe grande Dejalo que se cuida solo Pero no entendés que está armado como yo Isabel, 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 vos no entendés No sé por qué te metés a donde nadie te llamó Segundo va a venir cuando él considere que tiene que venir Pero no puede volver, él quiere volver A ver si me podés entender Nadie va a ir a buscar a Segundo ¿Te quedó claro? Acá no hay ninguna boda Nena, te dije que te fijaras en la guía La dirección que me trajiste a cualquier par No, pregunta bien qué es acá ¿Sí? ¿Vos? Justo vos tenías que ser con el día que tuve ¿Eh? ¿Por qué no te fijás por dónde manejas? ¿No te das cuenta que hay gente que está queriendo cruzar la calle? ¿O qué más me tiene que pasar hoy? A ver, ¿qué más me tiene que pasar hoy? Hoy se pusieron todos de acuerdo para hacerme la vida imposible a mí Yo no soy de acero, soy una mujer de carne y hueso Y no puedo con todo, no puedo con todo, es demasiado Y encima en medio de entender La gente te quiere pasar por encima con una camioneta de porquería Vos sos un cobarde que hace todo lo que le dice Leo Y a mí los cobardes no me gustan No es un buen momento, Juana, no estoy enojado con vos Acaba de morir mi mejor amigo y me estaba cambiando para el entierro Es eso ¿Sí? Ah, Che, lo siento mucho Hasta luego Ay, discúlpame, ¿qué fue lo que le pasó? Tuvo un accidente Leo, me enteré por Juana lo de tu amigo Qué desgracia Quise venir personalmente para expresarte mis condolencias Lo siento mucho Era como un hermano Sí Imagino lo que estás sufriendo Yo sé lo que es perder un amigo ¿Sí? Sí, por eso Le agradecemos mucho que haya venido Pero ahora la verdad nos gustaría descansar un poco, ¿sabes? Claro, sí, claro Mi sentimiento es pesado Sí Lo mismo, lo mismo nos dijo el día del entierro del viejo Hay que matar Aún no me he ido Y ya me siento solo Volver Qué ganas de volver No me dejes fin No me he quedas sin No me he No me he To be